Soy Enrique Esqueda y este es mi Draw My Life Nací el 19 de abril en Querétaro Tengo un papá, una mamá, mi hermana y yo Siempre nos hemos caracterizado por ser una familia super unida, amorosa y siempre hemos estado el uno con el otro Otra persona fui a buscar mi sueño, llegué en coche al DF a un equipo que seguramente muchos conocen Empecé mi carrera ahí desde los 13 años hasta los 23 donde pude lograr objetivos que me tracé durante mi infancia que era llegar a primera edición obviamente primero pasar todas las divisiones que eran para mi desarrollo y bueno después de eso tuve otros equipos después de ahí me fui al Pachuca y ahora estoy defendiendo los valores del Atlas y lo más importante de este camino que ahora estamos en Guadalajara es lograr que el equipo Atlas llegue a ser campeón de esta liga MX Soy un chavo tranquilo me encanta llegar a casa y ver televisión, descansar disfrutando a mi esposa, a mi perro nos encanta ir al cine a mi esposa le encanta salir a pasear al perro que siempre... la verdad es que estoy malísimo dibujando pero ahí vamos siempre, felices por la vida y tenemos una nueva etapa en nuestra vida que es venir a Guadalajara a disfrutar de lo que está pasando aquí y seguir nuestro camino que es, esperemos que sea largo y con muchos triunfos bueno como todo niño o todo joven o todo ser humano tenemos personas que seguimos y que admiramos yo la verdad siempre he admirado a mi papá y a mi mamá por su esfuerzo, por su trabajo por el trabajo que han hecho durante toda su vida son muy jóvenes, hoy en día los dos tienen 49 años creo yo que tienen una vida muy feliz ayudando a mi hermana que ya está en la universidad obviamente dentro del fútbol ahora nos va a tocar jugar contra él tuve la oportunidad de jugar contra él en un torneo que se llama la Copa World Challenge creo que se caracteriza por sus dientes muy grandes, sus chinos intercambié playera con él no tenía palabras para describir lo que sentía en ese momento y obviamente con la pelota sabe hacer magia y siempre admiré a Ronaldinho mi primer gol fue en la jornada 2 contra el Morelia un despeje de Vilar la pelota me cae un poquito adelante en la cancha y yo ya había visto un poco al portero adelantado y desde ahí se me ocurrió disparar obviamente jamás esperó que fuera a sacar un tiro desde esa distancia y la clave ahí donde jamás iba a llegar 1-0 fue el marcador en ese momento y mi segundo gol en el equipo de Atlas fue Atlas contra Jaguares fue un tiro de esquina, una jugada que se la dan al negro Medina todos los defensas hacia afuera del área yo pico hacia el área chica, el negro Medina la centra y cabeceo donde no había nadie y la clavo dentro de la portería fue un marcador de 4-2 a favor de Atlas y el cual nos ha ayudado mucho para seguir sumando puntos bueno yo soy Enrique Esqueda los esperamos el sábado en el partido contra Cruz Azul Atlas-Cruz Azul y bueno esperemos que toda la afición siga apoyándonos aplicación siga apoyándonos me acerti a las absolutely all over the world y bueno esperemos que todo el futuro con ellos ya 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 Gracias por ver el video